Ramón Fernández Larrea, para mí en primer lugar un honor compartir el espacio contigo. Estamos acá en Madrid, en el Foro Diario de Cuba por sus 15 años. Yo soy de los que opinan que el humor también es sumamente importante para la descripción de un país y también para combatir una dictadura. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo creo que es imprescindible, o sea, no cumplir con lo que temía Mañac, el choteo del cubano. No, que el cubano mientras más sufre más se ríe. No, lo que pasa es que el humor tiene, no voy a caer tampoco en los cascabeles, el látigo con cascabeles que decía Martín, el humor al poder le aterra. Ellos se sienten porque además los desinfla. Ellos creen que tienen esa verdad y la ampulosidad de las palabras. El futuro, esta es una isla protectora, ecológica sí, porque no hay luz, no se gasta nada. ¿Te das cuenta? Se lo gastan ellos, pero son pocos. Pero el humor sí, porque ellos miran para todos lados, porque le tienen miedo, saben que hacen el ridículo y le tienen terror al humor. Y el humor fino, el humor que siempre se ha hecho, el humor de zumbado, el humor de enrisco, ese yo creo que tiene que estar. Incluso el humor del otro, el doble sentido, los cuentos que repito tienen que estar para reírnos de todas las desgracias y sobre todo para señalar risueña con cierta alegría, con una sonrisa, todo lo malo. No es que nos vayamos a reír porque los cubanos hemos sufrido y seguiremos sufriendo. Esto no lo arregla ni el médico chino. La isla se podrá recomponer con dinero, inversiones y cosas, pero la mente, la mentalidad, el dolor que le han provocado a las familias rotas, a la gente que se ha tenido que alejar, por muy feliz que tú seas, que tú digas, ay, me hice nórdico, soy nórdico, extraña el lugar. Nadie debió arrancarte de ahí porque es el sitio que te pertenece, el sitio con el que tú te despiertas y sonríes o dices una mala palabra, pero es el tuyo. Entonces, el humor aliviará eso, pero sobre todo eso mantendrá a raya a los que quieran volver a cagarla. Sinmateur Sinmateur